El día de hoy estoy con Andrea Rosales, Andrea es psicóloga y con quien vamos a hablar precisamente como ya les anunciaba de qué manera la crisis energética puede afectar a los trabajadores. Este es un tema muy interesante porque uno diría, bueno, el tema energético afecta a tu trabajo operativo como tal, ¿no es cierto? Pero a nivel psicológico, Andreita, ¿qué es lo que puede estar pasando? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte nuevamente. Bienvenida. Muchas gracias, Andre. Buenos días. Sí, efectivamente, me pareció interesante cuando se hizo la propuesta del tema porque nosotros asumimos que la afectación mayor vendría a ser en la productividad a nivel general, económico. Claro, la parte operativa, digamos, hoy no puedo operar tal máquina o cosas por el estilo, ¿no es cierto? Y creo que a partir de ahí también se genera esta afectación a la persona como tal, al trabajador, al colaborador, en donde hay un estrés que se genera por la forma en la que se está trabajando, por las limitaciones de tiempos, por los cambios de horarios. He visto, por ejemplo, los dos días que no se trabajó, ¿cómo generó esta, por un lado, este chiste del feriado eléctrico? Feriado eléctrico, nuevo término nacional. Ya no solo sabemos de feriados bancarios, sino de feriados eléctricos. Eléctrico. Cosas que se dan en nuestro país, pero efectivamente eso nos genera cambios. Claro. Aplica. Por ejemplo, las escuelas, los permisos de los trabajos para poder atender a los niños, en muchos casos si no había trabajo, no habían clases, pero se tenía que de alguna manera continuar con esos dos días produciendo. Entonces, el estrés que nos puede generar los cambios de horarios, la forma en la que afectaría eso a nuestra economía, la manera en la que nosotros mismos nos acomodamos, creo que obviamente va a generar en todas las personas, independientemente de ser trabajadora o no, una alteración emocional. Mucha ansiedad, mucha preocupación, incertidumbre y estarnos tal vez adelantando a qué es lo que puede pasar, a si sigue hacia el país. Si ya veníamos arrastrando tal vez esta preocupación de las afectaciones económicas que había, cómo a nivel familia eso nos iba a provocar un cambio, pues creo que con el tema de la electricidad y los cambios que esto ha producido a nivel trabajo, también aumenta el malestar. Es decir, ¿podría verse afectada nuestra tranquilidad como tal? ¿La gente podría tener mayores niveles de estrés? ¿Tal vez hasta cuadros de ansiedad es posible? Hasta ahora no me he encontrado ningún caso personalmente, pero sí puedo entender. Lo que pasa es que, perdón que te interrumpa, André, probablemente la gente no lo asocia directamente. Exactamente. No, dirás, ¿qué me está pasando? O sea, pero dices, ay no, pues porque no hay luz, no creo que sea, pero si te pones a pensar todos los cambios de rutina que nos ha generado tal vez desde el primer día de apagón hasta acá, oye, sería como de aterrizar la situación, ¿no? Como hacer conciencia de desde cuándo estoy sintiéndome así o algo por el estilo. Exactamente. Y no solamente ahora en estos días, sino creo que todo lo que ha venido sucediendo desde antes aumentaría la posibilidad de encontrarnos con un cuadro. Tienes razón. No sé si clínico precisamente, pero sí un cuadro emocional, por llamarlo así, en donde se puede desencadenar. Si ya había antes niveles de altos de estrés, con esto fue, como decimos, la gota que derramó el vaso. Claro, veníamos con los temas de inseguridad a inicio de año, complejos, ¿no? Exactamente. Entonces, por ejemplo, lo que yo he podido encontrarme, a nivel mi trabajo, por ejemplo, yo trabajo con muchas terapias o consultas en línea. Sí. Retrasar las consultas cada vez más tarde, eso implicaba el horario más tarde para mis pacientes que se desacomode tal vez ya la agenda que teníamos preparada. Claro. Cuando tenemos tal vez el apoyo de alguien que nos echa una mano con la casa, con los niños, con el trabajo mismo, es más fácil acomodarnos. Pero esta preocupación que puede ser, y esta incertidumbre que puede ser la que alimenta la ansiedad que nos está provocando ya todo este cuadro o este contexto a nivel país, se va a ver mucho más afectada si es que yo tengo ya factores personales que pueden estar latentes, ¿no? Por ejemplo, te decía, no, hoy me he encontrado con un caso directo, pero en estas últimas semanas me he encontrado con algunas situaciones donde decías, ¿sabe que estaba mejor, Doc? Me dicen, Doc. ¿Sienten que han retrocedido tal vez en su bienestar? Sí, no sé, siento que no puedo hacer nada. Entonces, algo que yo suelo recomendar es hagamos una agenda. Hagamos una agenda del día, veamos qué tareas tenemos, no qué pendientes tenemos, qué tareas tenemos que cumplir para cuáles necesito, por ejemplo. La meta del día, un día a la vez. Exactamente, para cuáles necesito cumplir, por ejemplo, con luz, para cuáles necesito electricidad. Entonces, es importante que yo me vaya organizando de alguna manera y que vaya trabajando también con mis pensamientos, evitando caer en ese hueco en el que solemos ir de autosabotaje, de tener pensamientos destructivos. ¿Qué peligrosos, Andrés, son los pensamientos, no? Y ahí está el llamado a trabajar en la calidad de los pensamientos que produce nuestra mente. Tal vez yo me arriesgaría a decir, no, es que qué peligrosos, qué poderosos que son. Claro, exacto, son mandatorios. Como dicen, si usted se da cuenta, son los pensamientos los que le gerencian la vida. Cuando usted se da cuenta de eso, es como que, ah, no, pues, ¿cómo así? No, pues, yo puedo controlar eso. Algo que trabajamos mucho es de contrarrestar con la realidad del pensamiento que tengo. Porque, efectivamente, esta situación, este contexto, puede empujarnos un poquito más allá a caer en estos pensamientos catastróficos. Lo llamamos así, ¿no? Que es un pensamiento que se va más allá de la realidad, que tiende a asumir lo peor en cada circunstancia. Y es lo que está sucediendo, ¿no? Justamente revisaba qué tipo de información llega a nosotros, qué información asumimos. Redes sociales se convierte en ese, en donde todo el mundo pone lo que piensa sin ningún tipo de filtro y estamos absorbiendo todo eso. Entonces, a su vez, esto contribuye al tipo de pensamientos que vamos teniendo. Y si sabemos que es tan poderoso para llevarnos al lado oscuro, por decirlo así, en los pensamientos peligrosos, tratemos de usarlos para que más bien intentemos limpiar estos pensamientos contrarrestando con la realidad, revisando con qué me estoy informando, asumiendo también qué es lo que estoy esperando de esta situación. Por ejemplo, se me ocurre en este momento. ¿Qué nos recomiendas? Si ya tenemos, por ejemplo, una tendencia a no estar de acuerdo con la posición del gobierno, evitemos caer en esto de que esto es culpa del gobierno. O sea, las nubes, justo como decías en las noticias, las nubes están tratando de ser estimuladas en este momento por quienes están a cargo, por ejemplo, de contrarrestar esta situación. Pero nosotros no podemos asumir que esto es culpa de una situación política. Esta es una situación creo que va mucho más allá y que podemos ir asumiendo, sí, responsabilidad en el cuidado del planeta, en el cuidado del medio ambiente en general, pero asumir qué es lo que está en mis manos. Y sobre qué está en mis manos ante la falta de luz de 3 a 6 de la tarde, tal vez asumir tareas que puedo hacer sin la necesidad de ese recurso. Pero trabajando en cómo esto me afecta y cómo yo puedo afectar a esto de manera positiva. Cómo puedo acomodarme a que no me haga más daño de lo que me está haciendo. Porque se me ocurre que eres el típico pesimista que llegas al trabajo y como no va a haber luz, como a echarle tierra a todo o meterle leña al fuego, como se dice. Y a la larga en el ambiente laboral eso no suma, pues no. Se vuelve cada vez tal vez más caótico, más pesado, más conflictivo. Y en ese sentido pues sí debemos ser bastante inteligentes para saber cómo estoy yo o sumando o restando a mi ambiente laboral. Creo que esta es una oportunidad, André, para asumir cierta responsabilidad sobre la salud mental de mis colaboradores, para quienes estamos tal vez a la cabeza de las empresas. En muchas empresas cada vez más se contribuye o se considera en la planificación trabajar en la salud mental de los colaboradores. Pero creo que, por ejemplo, el tema pandemia y estas crisis actuales nos permiten pensar qué más puedo hacer. Qué está faltando tal vez para que mis colaboradores estén en un estado de bienestar en lo que está en la medida de mis posibilidades, ¿no? Pero que encuentren un estado de bienestar en donde obviamente eso se ve reflejado en una situación de doble vía. Entonces, si yo contribuyo al bienestar de la salud mental de mis colaboradores, ellos van a ser a su vez más productivos. Si es mi caso, por ejemplo, que no trabajo en una empresa, no tengo más compañeros tal vez por ahí. Claro, eres emprendedor o trabajas desde tu casa. Por tu cuenta. Que es otro escenario, ¿no? Entonces, asumir tu responsabilidad de qué puedo hacer para cuidar mi salud mental. Y no solamente, como he dicho en otras ocasiones, es acudir a terapia. Es también pensar en esos momentos o en esos espacios que me doy a mí, como te decía hace un momento, tener una agenda o tratar de tener una rutina que me acompañe y que me permita visualizar. Las cosas que he hecho, tal vez las que me faltan para cumplir al día de mañana, pero es algo que yo trabajo mucho, por ejemplo, con mis consultantes. Entonces, hacer una lista de las tareas, no de los pendientes, de las tareas que quiero cumplir ese día, revisar cuáles cumplí y cuáles voy a acomodar para el día siguiente. Pero normalmente me da mucha satisfacción ver cómo mis consultantes cuando hacen este ejercicio dicen, no, pues yo pensaba que no estaba haciendo nada. Y es bastante lo que hago. Claro, que se valora y que se ve lo importante que es esa actividad precisamente. Mi querida Andrea, una recomendación general, yo diría ya para todo el mundo en este caso, porque a veces hasta la ama de casa se puede, digamos, molestar mucho porque no puede avanzar con su rutina, el tema con los niños en casa, tareas y mucho más. Hasta cocina se vuelve una casa. Es que sí, eso te digo, se afectan las rutinas en general. Esta entrevista ha tenido mucho que ver con el ambiente laboral, pero quiero aprovechar, déjanos rutinas en general para todos, cómo llevar esta crisis energética de la mejor manera sin que eso afecte a nuestra salud mental, que digo yo, es el tapete para la vida. Sí, efectivamente, mi André, creo que se puede aplicar para todo. A la final, si hablamos en términos de productividad, aplica para todo, no solamente para productividad económica. Exacto, tienes razón. Entonces, yo, el mayor consejo que podría darles es, primero, limpiemos mucho nuestra mente, nuestros pensamientos, asumamos la responsabilidad de lo que entra en nuestra mente, en lo que entra en nuestra casa, también como información. Asumamos esa responsabilidad como primer paso. En segundo lugar, si me doy cuenta que estoy tal vez sobrepasándome, que hay ansiedad, que hay preocupación, que ya se me va un poquito de las manos, busquemos la ayuda necesaria. Transmitamos esto. Yo suelo decir, cuando hay un pensamiento que entra en nuestra cabeza y está por ahí dando vueltas, el solo verbalizarlo, sacarlo, puede generarme una visión diferente de lo que está ahí, una perspectiva distinta y también tal vez compartirlo con alguien más y ver que la preocupación también es de otras personas. Y esa preocupación compartida, aunque nos parezca difícil de creer, va a vermar un poquito la ansiedad, porque no soy solo yo y mi cabeza la que está enfocada en eso. Y como tercer paso, creo que lo que te mencionaba antes, armarme una rutina, organizarme, si ya sé los horarios en los que me cortan la luz, tratar de organizar aquellas tareas que son indispensables, en ese tiempo que puedo contar con este recurso. Y por otro lado, no ofuscarme demasiado si es que una tarea no se cumplió. Ok. No necesariamente todo tiene que hacerse hoy y en ese momento. Hay cosas que pueden esperar y lo primero y lo primordial es nuestro bienestar y nuestra calma. Y ejercitar la paciencia, la tolerancia. ¿Qué le parece? André, querida, te queremos agradecer. ¿Habrá gente que diga, no, yo creo que estoy al punto de llamar a Andreita para que me ayude, me dé una luz? Por favor, ¿dónde pueden encontrar? Encantada, André. Muchas gracias nuevamente por el espacio. Nos pueden encontrar en el sector de Eucaliptos, está ubicado nuestro consultorio. Para agendar una cita, el contacto es 0992-83-2218. Excelente. André, ¿redes tal vez? Sí, nuestras redes sociales, Munay Psicología en Instagram y en Facebook, nos pueden encontrar con ese nombre. Muchísimas gracias. Munay. Munay Psicología, excelente. Bueno, André, gracias como siempre por tu visita.